El adolescente Andrés Isuiza Tantaleán, quien también murió en el lamentable hecho, fue encontrado más abajo el cuerpo de su compañera. Sus familiares se mostraron muy dolidos al conocer el deceso del joven. El fuéretro del estudiante fue llevado hasta las instalaciones de la institución educativa José María Ariedas del distrito de Cacatachi, donde estudiaba el joven. Sus compañeros de estudios y la plana docente del colegio le recibieron y le rindieron un merecido homenaje despidiendo de las aulas. El director del plantel, profesor James Chong, expresó su saludo y reconocimiento al joven estudiante y lamentó lo ocurrido y dio algunas anécdotas que vivió el alumno cuando estaba en vida. Ahora quedará en los recuerdos de todos sus compañeros. Asimismo, luego de rendirle homenaje en su colegio, se trasladó el cuerpo hasta el estadio municipal de Cacatachi, donde siempre participaba en academia de fútbol y era un deportista con un futuro por delante, que ahora se estancó producto de su muerte. Werner Valera Sánchez expresó su dolor y reconoció al joven deportista, quien participó en dos academias de fútbol. En este mismo patio de honor, hemos estado en la mañana, en una programación, cumpliendo un compromiso que nos han responsabilizado la UGEL San Martín, porque hemos sido sede de la tercera etapa de los Juegos Escolares Deportivos a nivel nacional, en la etapa provincial. Ese día nos han visitado varias autoridades, el director de la UGEL San Martín, el prefecto regional y la congresista de la República, la maestra Lucinda Vázquez. Así como también nos han visitado directores, profesores, entrenadores y delegados de otras instituciones educativas que se han clasificado de la segunda a la tercera etapa. Nosotros hemos estado muy alegres por esa actividad que hemos estado cumpliendo acá en el colegio. Luego todos los estudiantes se trasladaron al campo deportivo, así como también lo hizo Andrés. Y él estaba muy alegre porque compartía activamente esta actividad. Me conversan y me dicen los docentes que él agarraba el bombo y hacía bulla y hacía barra en favor de sus compañeras que estaban jugando con otra institución educativa. Y hemos logrado ganar para jugar al día mar al día siguiente. Pero qué sucedió en la tarde, qué planearon en la tarde estos chicos. Pues aquí lo estamos ya con la presencia de Andrés. Así como también hemos estado hace un momento en Churuzapa con Heide Lippe. Quienes pertenecían a la familia argelina, por esa razón es que nosotros debemos dar cristiana sepultura a estos jóvenes. La Academia Raimondi Fútbol Club, que Andrés perteneció a la Raimondi y también a otra academia que se encuentra presente acá, la Academia de la FIF. Es un gusto tenerle acá a él, porque todo el tiempo le vas a acordar. Era un buen chico para todos. Nunca fue un chico malo y egoísta. Fue un chico bromista con todos. Si usted mismo lo sabe, él nos adelantó. Le vas a decir hasta luego. A él, porque ya de un momento nos encontraremos con él allá. Acá le hemos traído para que él mismo dé su triunfo a las dos camisetas. Que le va a representar un compañero, Brian. Él está a cargo para que juegue un ratito con él. Ya señores, un momento de silencio, por favor. Para que él se dedique el gol a todos ustedes. Chicos, empezamos con todos. Uno, dos, tres. ¡Aplausos!